Gracias Te amo, te amo Aquí están los originales ídolos del amor Sí, arriba, arriba, arriba Gracias chicas Arriba Contigo, contigo, contigo mi amor Y esa vueltita, vueltita al corazón Y esa vueltita, vueltita al corazón Y no más, no más, no más Y dulce y mujeres con las chelas arriba Pobres y mujeres con las chelas arriba Pobres y mujeres con las chelas arriba Pénganos saltando Saltando, saltando Hey, hey Saltas que saltas Sí, sí Saltando, saltando Hey, hey Ahora chicas Contigo, contigo Quiero pasar mi vida y ser contigo Chiquita bandida Hey, contigo Toda la vida y ser contigo Toda la vida Quiero formar toda la familia Contigo ¡Como cantan las mujeres! Con ti, voy a casarme Con ti, linda mujer ¡Como cantan las mujeres! Salud Contigo, hasta la muerte Y quiero vivir Salucino, salucino Contigo, voy a casarme Contigo, linda mujer Toma Contigo, hasta la muerte Con ti, quiero vivir Hipólito Salud Díselo Hipólito Rosalina Una historia real Contigo, quiero casarme Voy a casarme Y lo lograste, mi hermano Vamos a ser felices Tener muchos hijitos Esa era una alegría De nuestro hogar De nuestra familia ¡Familia Chinchari! ¡Arriba, arriba, arriba! Y ahora Te amo, te amo Te amo, corazón Te quiero, te quiero Te quiero con pasión Te amo, te amo Te amo, corazón Y toma, 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 toma Toma Que yo me sin mujeres Sáltanos, sáltanos Yo me sin mujeres Sáltanos, sáltanos Yo me sin mujeres Sáltanos, sáltanos Ahí está mi gente, bonita Ganemos Contigo Salud 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 Con ti Con ti, hasta la muerte Con ti, quiero Y ahora Contigo Contigo, mi amor No se la muerte Con ti, sin las buenas Sin las manos Firmaremos Don của Ask, si él跟我 Sáltanos 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 ¡Ey! 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 Ahora Ahora canozas Ahora cantamos Somos Contigo ¿Nos escuches? Que los escuchas Chambita producciones Y voy a casarme Y la mujer Añaña Huichachina Y hasta la muerte Y quiero Contigo, contigo Y voy a casarme Y la mujer Julio Rosales, salud Echelo Y hasta la muerte Y quiero Y yo me llevo, yo me llevo Tendremos muchos hijitos Que alegrarán nuestro hogar Y juntos seremos felices Todas en la eternidad Tendremos muchos hijitos Que alegrarán nuestro hogar Y juntos seremos felices Todas en la eternidad Y esa vueltita, vueltita las mujeres Y esa vueltita, vueltita las mujeres Y esa vueltita, vueltita las mujeres Ahí Sírvete lleno, salud, salud Sírvete lleno, salud, salud Sírvete lleno, salud, salud Toma, toma, toma Eso Chupa rápido Chupa rápido Chupa rápido Chupa rápido Chupa rápido Chupa rápido Emborrachate Familia Chinchay Y bolito Ahí está, ahí está Tomando Qué bonito Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Ahí, ahí Sakura Sakura, Sakura, Sakura Mamacita Sakura, Sakura, Sakura Mamacita Échalo, échalo, échalo Múvete, muévete Así, 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 así Dale, dale, dale Arras, arras, arrastastas 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 Y púbelo, púbelo Y púbelo Mueve la caldera Mueve la cintura Mueve la caldera Mueve la cintura Mueve la caldera Mueve la cintura ¡Vamila Chinchay! Pasito con delante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás ¡Vamila Chinchay! Mueve te más Un poquito más ¡Mueve te más! Un poquito más ¡Mueve te más! Un poquito más ¡Wow! Ahí, ahí Pejitos El color capulí Para los amigos de sur Hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos arriba Arriba, arriba, arriba Cinturita, canerita Cinturita, canerita Cinturita, canerita Toma, y toma, y toma Así, 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 así Somos los originales Ídolos del amor Ey, 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 ey Azucena, chingay, arriba, arriba, arriba Toma, 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 que toma tu chelita Toma, que tú tomas, que toma tu chelita Toma, 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 que toma tu chelita Así, así Levante la mano, levántelo ya 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 Arriba, arriba Eso Sa, 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 sa banjadín Sa, 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 zapateadín, sa, 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 zapateadín, no Toma, toma, toma Mueve la caldera, mueve la cintura Mueve la caldera, mueve la cintura Mueve la caldera, mueve la cintura ¿Dónde está la familia de Chinchay? Arriba, 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 arriba Y ¿dónde está la cervecita? ¿Dónde, dónde? Mirá, amigo Mendoza, Mendozita Nos vamos a ver, hey Eso ¡Ey! Las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! Los brazos arriba Arriba, arriba, arriba Las palmas arriba Que suene, que suene Los brazos arriba Arriba, arriba, arriba Cinturita, canterita Cinturita, canterita Cinturita, canterita ¡Váyanse, váyanse, váyanse! Toma, toma, toma Vaso lleno, vaso lleno Vaso lleno, vaso lleno, vaso lleno Vaso lleno ¡Wow! Así cocinaras Así marcharas Ya sudamos Arriba, la gente más chelera Arriba, la cervecita ¿Dónde, dónde? Arriba, la chelita Arriba, la chelita Arriba, la chelita Cervezas Arriba, cervezas Arriba, cervezas Arriba Ahí está Así, así Amigos Que baila y goza En esta bonita noche Noche de concierto Ey, tú, ponte a gozar Ey, tú, ponte a bailar Ey, tú, ponte a gozar Señora Gloria Chinchay Curián León Familia Chinchay Genaro Chinchay Arriba, chelita Con agua y a las mujeres Arriba, chelitas Las chicas solteras Siempre Con la empresa musical bailó Aquí está Desde provincia de Caruaz Él es Adolfo Esa vueltita, vueltita La mujer Esa vueltita, vueltita Las mujeres Esa vueltita, vueltita Las mujeres Toma, toma, toma Y ven, y ven Y ven para bailar Y ven, y ven Y ven para gozar Y ven, y ven Y ven para bailar Chiquita bonita Y ahora Y baila Lo gozal así Entre Pocas de licor Del mundo Arriba, las chelas Quiero olvidarte, mi amor Salud 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 Por más borracho que sea Recuerde de ti Piense en ti Ya no te puedo olvidar Fuerte chicas Tus dulces besos Y tus caricias Como te extraño Como te quiero, mi amor Como te quiero, mi amor Como te quiero, mi amor Chiquita Esos momentos felices Diga que había ratos y amarguras Pero así fue nuestro amor Chiquita Para la familia Yulia Aníbal Yulia Yonarlín Yulia 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 La familia Máborracha Solpiras Arriba Solpiras Arriba Solpiras Arriba Toma, toma, toma Baila 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 Lodos Salud Entre Mijas Delidor Quiero olvidarte, mi amor Por más borracho que esté Yulia 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 Salud Salud Mi hermano Tus dulces besos Y tus caricias Y mucho extraño Cambia tu vida Tan lindos momentos Que no viví Nunca podré Las chicas solteras ¿Cómo bailan por ese lado? Tus dulces besos Y tus caricias Como extraño Como te quiero, gordita Ni tus momentos Que no os pasan Nunca podré Y por ahí Las chicas solteras Salud Salud Con cariño Como te quiero Como te adoro Si tú me amas Yo te amaré Como tú me amas Eso lo nunca No lo dudes Chiquita bonita Colomita ¿Sí o no chicas? Arriba, arriba, arriba Y esa vueltita Vuelta las mujeres Esa vueltita Vuelta las mujeres Esa vueltita Vuelta las mujeres ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma! Aquí, allá Vuelta, vueltita Aquí, allá Vuelta, vueltita Aquí, allá Vuelta, vueltita Toma, toma, toma Y baila los dos alací Entre copas de licor Salud Fuerte chicas Quiero olvidarte mi amor Sin llorar Oye Por más borracho que estés Dios mío Toma dos Ya no te puedo ni más Vuelta, dice Tus dulces besos Y tus carices Como los sueños Líos momentos que hemos vivido Nunca podré olvidar ¡Díselo, mi hermano, díselo! Tus dulces besos Y tus carices Muchos extraños ¡Bajá! ¡Bellezas los enamorados! Líos momentos que hemos pasado Nunca podré olvidar ¡Elizad Flores! ¡Banali Flores! ¡Alicia Ligia! ¡Magnolia Chinchay! ¡Y un vino! ¡Vino no vino para tomar! ¡Dónde la vino! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Arriba chicas! ¡Salud amigos! ¡Salud por ellas! ¡Por ellas, por ellas! ¡Por ellas, por ellas! ¡Por ellas, por ellas! ¡Te amo, te amo corazón! ¡Te quiero, te quiero, te quiero por pasión! ¡Te amo, te amo, te amo corazón! ¡Y toma 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 toma! ¡Hora! ¡Vueltita, vueltita, vueltita mi amor! ¡Vueltita, vueltita, vueltita mi amor! ¡Vueltita, vueltita, vueltita mi amor! ¡Salud! ¡Salud si no! ¡Baila los dos alas y! ¡Me juraste llamarme tú! ¡Me andamos! ¡Si aglamenten que creí! ¡Entonces dime, mi amor! ¡¿Por qué me has pagado así?! ¡CANAMOS CHICAS! ¡Ahora yo, ahora subí! ¡Por que tus sentidos no! ¡Por eso yo te dije, no te enamores! ¡Ni estas cervezas ni este roncito pueden cantar mi amor! ¡Elizao Flores! ¡Ahora yo, ahora subí! ¡Por que tus sentidos no! ¡Anavín Flores! ¡Ni estas cervezas ni este roncito pueden cantar mi amor! ¡Alicia, lluvia, magnolia! ¡Chintayomino! ¡Salud hermanos! ¡Salud chicos! ¡CANAMOS CHICAS! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y arriba las chelitas! ¡Arriba! ¡Y arriba las chelitas! ¡Arriba! ¡Y toma, toma, toma! Levante la chila, y esa vuestecina Levante la chila, esa vuestecina Levante la chila, esa vuestecina Lobito sensual Angelito, Carrión, Angelito ¿Jasuras de amarme tú? ¡Salud! Ciegamente te creí Por ahí las chicas Entonces dime mi amor ¡Dime! Porque me apaga de así ¡Dímelo, dímelo! ¡Y ahora! Ahora lloro, ahora sufrí Por tu sentir ese amor Ni esta suerte, ni este roncito Voy a encargarme conmigo Ahora lloro, ahora sufrí Por tu sentir ese amor Ni esta suerte, ni este roncito Voy a encargarme conmigo ¡Dime! 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 Con la sabana, solita te hace llegar Por orgullosa, por caprichosa Y que yo se quedas a llorar Chilitas arriba Chilitas arriba ¡Eh! ¡Eh! Botellas arriba ¡Eh! ¡Eh! Chilitas arriba ¡Ey! ¡Eh! Vasitos arriba ¡Eh! ¡Eh! Zapatea, 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 zapatea Así, así, así ¡Dale, dale! Esa vueltita de las mujeres Y esa vueltita de las mujeres Y esa vueltita de las mujeres Y esa vueltita de las mujeres Vueltita, vueltita, vueltita mi amor Vueltita, vueltita, vueltita mi amor Vueltita, vueltita, vueltita mi amor Camila de Barizo, salud Los brazos arriba, hey, hey Las manos arriba, hey, hey Las chelas arriba, hey, hey Eso Muévanse, 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 muévanse Así, 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 así Ahí está la mujer Como tú, man, como beira Como tú, man, como beira Vamos, toma Dale, 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 dale Cintura, 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 Dios mío Amigo Mendoza Arriba los brazos, arriba los brazos Arriba los brazos, arriba los brazos Arriba los brazos Muy bonito Quiero ver la cervecita, arriba, 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 arriba Arriba Ahí, ahí, ahí Buenos a la cerveza Arriba las chelitas, arriba las chelitas Arriba, arriba, arriba Sírvete ya una salud, salud Amigos de Pachpa Familia Chinchay Vaya sala chicas, como toma, como toma Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Lo que da a mí Una vueltita y otra vueltita Una vueltita, una vueltita y otra vueltita, una vueltita y otra vueltita Redondito, 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 redondito Eso, eso se llama baile Y ese viene el Orquestra Internacional Gifta, Gifta de Caruaz Se viene, se viene, Gifta, Gifta de Caruaz Cristian Llopel, ahí están los muchachos Sirven el hielo, ahí ¡Ey, ey! Sigue bailando ¡Ey, ey! Sigue gozando ¡Ey, ey! Sigue cheleando Originales y no los enamorro Redondito